Me gustaría ir a por la Carmita, que yo creo que le podemos dar, pues, ese vero pingazo de culo Que, de hecho, tiene toda la pinta, efectivamente, one shot it, y hasta luego, buenas tardes Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con la buena de la señorita Huevón en el medio, que, amigos míos ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Karim! ¡You didn't! ¡Bú! ¡No ha comprado! ¡No ítems! ¡Rip! ¡Madre de Dios! Bueno, hola, amigos, hola, amigas, bienvenidos y bienvenidas un día más a la grita del fornicador, amigos míos Eh, principalmente vamos a jugar a la señorita Huevona, ¿vale? La vamos a jugar con, eh, poder de habilidad, vamos a ser unos verdaderos sorangutanes de los montes, principalmente Así que, pues, bueno, vamos a darle un poquito de caña Eh, bueno, me he interrumpido ahí un poquito el saludo, porque, claro, no sé, he tabulado y digo ¡Uy, qué raro! Tenemos al jungler AFK ¿Cómo que el jungler AFK? ¡No, no, 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 no! Nuestro jungler no había comprado Y ha sido como Bueno, me he sentido en la obligación de digo Mira, tío, va a empezar aquí a hacerse el buffo Y directamente no va a subir ni de nivel Y se va a quedar con una cara de alcahueta Que va a decir Ahí va Entonces, pues, bueno Por si acaso, para poder ayudarle un poquito Pero bueno Eh, nos estamos enfrentando a un malzajar, amigos míos Personaje horrendo Allá donde los haya, de verdad Eh, pocos personajes son tan asquerosos como él Así que, pues, bueno Vamos a ir lidiando un poquito con, con este señor Eh, sobre todo pasa una cosa bastante importante Y es que la leona Que vas a estar jugando con la escarcha, eh Bueno, con la escarcha eterna Eh, lo que vamos a estar haciendo Es, pues, aplicar 5 segundos de CC o más Sobre el pecho ajeno O sea, es totalmente horrendo O sea que, pues, bueno Es lo que vamos a intentar Entiendo que el señor malzajar Uy Digo, entiendo que el señor malzajar Va a intentar farmearse el gordete Pero lo ha hecho muy bien Lo ha hecho con la W O sea que, o sea, bueno Con la Q O sea que Muy bien hecho por su parte De igual manera Nosotros podemos intentar hacerle, pues, un poquito Un all-in, ¿no? En la medida de lo posible y tal Pues intentaremos darle papaya gorda, ¿no? En este caso Como estamos viendo Pues yo creo que podemos hacerlo Sin tampoco mucho problema Así que, pues, venga, amigo mío Suerte de la vida Utilizamos ahora mismo Eh, lo que viene siendo la poti Ese flash No me representa, ¿vale? He de decir que ese flash No me representa Eh, ese tipo de De, de conductas No, no, vamos No, no me siento representado Ni mucho menos Así que, pues, nada Le pegamos aquí 4 hostias Nos vamos a estar maxeando la E Para poder darle, pues, fuerte Choripene Así que, pues, nada Con la calma Eh, que se acerca demasiado Pues, oye Le damos con el que tenemos aquí colgado No tiene mucho más ¿Vale? O sea, iremos, pues Viendo un poquito A ver qué tipo de historias Podemos hacer Yo entiendo que, pues, estamos en un punto El cual es medianamente aceptable O sea, que podemos darle Eh, fuerte papaya De igual manera Le hemos petado Eh, un par de potis O sea, que está muy bien Llevamos ahora mismo 600 min Son, pues, 600 minions ¿Te imaginas? Minuto, minuto, cuatro Madre mía Llevamos 600 de oro Que, por supuesto Vamos a ir invirtiendo Pues, poquito a poco En hacernos más Y más Y más Y más Poder de habilidad O sea, que nos va a venir Muy bien ¿Vale? Por supuesto Pillamos el librito ahora mismo Pillamos una poti Pillamos, pues, ahora mismo Lo que viene siendo también El pinguard Y vemos que el señor Rammus McQueen Está por la zona de arriba Así que deberíamos de tener Pues, un poquito de cuidado Ahora Reflexionemos un poquito Sobre la Leona AP Literalmente La Q escala con AP La W escala también con AP La E escala con AP Y la ulti escala con AP Literalmente Todo escala con AP Lo que, pues, no cae Eh, no cae en estadísticas En Sato En Saco Roto En Saco Roto Así que, pues Oye No está nada mal Eh, Leona, por favor Bueno, intento farmear Pero hay veces que es Un poco complicadillo ¿Vale? O sea, es un poquito difícil Así que, pues, bueno La vida es Es así, ¿vale? Es un poco complicada De igual manera Con nuestra E Luego vais a ver Que vamos a tener una De verdad Una capacidad de limpiar oleadas Bastante XD Y lo bueno que tiene esta huevona Es que nos podemos Mover muy rápido por el mapa Y podemos hacer, pues, unas Unos ganqueos Bastante, bastante potentes Porque, claro Somos una máquina de CC O sea, y luego Teniendo en cuenta Que lo vamos a jugar Con la escarcha eterna Pues, amigos míos Que Dios les pille confesados O sea, que Está bastante, bastante fresco Tenemos por aquí El señor Jarbanzo Que, aparentemente Querría hacer algún tipo de ganqueito Por esta zona Lo que pasa Es que no ha sido Del todo paciente Eh, para poder darle yo Pues un poquito de papaya dura Al señor Malzahar O sea que, pues bueno Un poquito un lucky De igual manera Creo que podemos Rotar ahora mismo Para la top lane Y darle un poco De buena manduca Al señor Turbomacia Si vemos que por cualquier cosa De la vida Pues no se pueda Pues oye La vida es así ¿Vale? Pero bueno Tampoco pasa nada Aún así Vamos muy, muy, muy bien Eh, estamos viendo Que el señor Malzahar Pues está buscando Ahora mismo Rotar un poquito Y tal Nosotros Pues tampoco Tampoco es que nos interese Demasiado Así que pues le pegamos aquí Pues un poquito de hostias ¿No? Le pegamos aquí Cuatro collejas Ya estaría Fijaos que le hemos quitado Mitad de vida Con este trade O sea que ha salido Bastante, bastante A pedir de Milhouse Eh, no le vamos a divear Por supuesto Porque nos enchufa una ulti Y nos caga en la boca O sea que tampoco Pues sería lo suyo Pero ya le hemos dejado Mitad de la vida O sea que No está realmente Nada, nada mal Y en caso de que Se acerque demasiado Pues le podemos dar Con el que tenemos aquí colgado O sea que Tampoco nos tenemos Que tirar de los pelos Ni muchísimo menos Eh, le vamos a dar aquí Cuatro hostias A ver si podemos Eh, perfectamente Pues llegar a matarle Eh, tiene pinta de que sí O sea que perfecto Eh, me encantaría Seguir hablando de esto Pero Rammus amigo mío Eh, te vamos a tener Que dar buena papaya Aquí el Ecarim Ha troleado bastante Porque si no le hubiese enchufado La E directamente Le podríamos haber matado Pero bueno No pasa nada Coño, hemos matado Al señor Malzahar De un bukake O sea que Está bastante fresco Vamos a utilizar nuestra E Para poder meter Un poquito de presión Ahora mismo en la línea No tenemos excesivo mana Pero bueno Oye, yo creo que podremos Más o menos pues lidiar Con esta situación ¿Vale? Nos farmeamos por supuesto El melee lo priorizamos ¿Vale? Con respecto al Al rango Porque tened en cuenta Que el caster Nos da menos oro Entonces los melees Siempre los tenemos que priorizar A los casters Y así mismo También pues con el cañón ¿Vale? Con el gordete Gordete amigos míos Te da una burrada de oro Así que te lo tienes que hacer Siempre O por lo menos siempre que puedas ¿No? Pero bueno Hemos conseguido ya Oye Un poquito de buena mandanga Hemos conseguido La primera De muchas kills Espero Así que pues oye Está bastante fresco Eh, ya os digo Lo bueno de las carchas eternas Es que va a inmovilizar Durante un segundo y medio La E Ralentiza Bueno, inmoviliza Durante cinco segundos Pero realmente En la práctica Es como un poquito más ¿Vale? Luego la Q Aturde durante un segundo Y luego la ulti Aturde durante uno y medio Entonces Básicamente haciendo recuento Ay no me jodas Bueno Haciendo recuento amigos míos Realmente somos el anticristo Es lo que hay La vida es así Somos unos verdaderos Eh, hijos de Freljord Las cosas como son O sea que Pero bueno La vida es así Echen cuentas Ustedes mismos Eh, de igual manera Vamos bastante bien Ahora empezaremos yo creo Asumo Eh, a rotar ¿Vale? Porque nos va a venir bastante bien Vamos a utilizar ahora mismo Nuestra E Para poder meter Pues un poquito de presión Vamos a ver si podemos Uy, venga, vale Ok Yo iba Iba a decir Venga, pues vamos a aprovechar A rotar Tal, vamos para arriba Nada más lejos de la realidad Directamente el Turbo Masias ha comido Un ketchupo bastante importante O sea que Pero bueno Lo malo es que En este matchup Pues cuando utilizamos nuestra E No podemos hacerle Ese daño íntegro Al señor Malfajar Puesto que Pues el tío tiene la pasiva La cual pues Eh, le reduce un montonazo El daño Creo que es el 99% Del daño O por ahí Eh, entonces es una barbaridad Me voy a tirar la W Para ganar resistencias ¿Vale? Recordemos que la W Además de estallar Lo que hace es Aumentar las resistencias Entonces te viene muy bien Y ahora mismo Pues voy a echar un vistazo De a ver que nos renta más Bueno, nos renta más la W O sea, vamos a tener Gran cantidad de daño Eh, con esto O sea que nos viene Muy muy fresco Vamos para la botlane Creo que ahora mismo Con la capacidad De FC que tenemos Les podemos dar Papaya dura O sea que Está bastante fresco Eh, voy a intentar Llegar por aquí Aunque no tiene muy buena pinta Honestamente La verdad Pero bueno Eh, pensé que el panadero Podría venir a echarnos un cable Pero nada más lejos De la realidad La verdad Eh, bastante un lucky Honestamente Aunque, eh, creo que Podemos dar aquí Pues un poquito De papayita dura Vaya por Dios Lo he intentado No ha podido ser Eh, amiga Discúlpeme Compañera Espabile un poco Venga, perfecto Eh, le tiramos aquí Ahora mismo nuestra E Perfecto Le vamos dando Collejote duro Buenas tardes Era broma Era broma Yo soy un bromista ¿Vale? Me gusta hacer bromas Entonces, eh, por favor Me respetan Ahí va que tiene la ulti Ah, bueno, pues Pues nada Venga, pues hasta luego Vale, que todavía Contaba con la ulti Madre mía Uno que viene aquí Buscando papaya Y bueno, al final Papaya encontró O sea, esto Las cosas como son Viene el Ecarim Tarda Tarda lo suyo Pero llega al menos Me podré quedar una asistencia Lo dudo mucho Eh, tira la Q Ecarim, amigo La Q Bueno, ha tardado un poquito Eh, en tirar la Q Creo que me podría Incluso haber llevado la asistencia Pero bueno No pasa nada Por supuesto Eh, amigos míos Os recomiendo mucho Jugar esta Leona Con un dúo En la jungla ¿Por qué recomiendo esto? Pues porque básicamente Eh, Leona Tienes demasiado CC Entonces si te campea el jungler Ese jungler Se va a fedear Basto O se fedea el jungler Que flipas O te fedeas tú Un montonazo Entonces Es un combo bastante divertido En base al CC Que puedes llegar a aportar O sea que está muy bien Aquí el pobrecito Eh, pues se va a comer Un pedazo de pito Pero bueno Ven para allá A ver si Eh, pues podemos aportar Un poquito de De apoyo Por esta zona Yo supongo que sí ¿Vale? Yo supongo que sí Que podremos Pues tocar un poquito A los cojones Eh, discúlpeme Amigo mío Eh, todo bien en casa Bueno, tiene pinta De que está todo Bastante, bastante bien Eh, bueno Señor Jarbanzo Compañero No tiene muy buena pinta Todo eso, ¿no? Ok Ok, venga Vale, me sirve Oye, por favor Los bichitos estos Dejan ya de Vale, gracias Joder Digo, madre de Dios O sea, es un no parar Le pegamos aquí de hostias Buenas tardes, amigo mío Me gustaría seguir hablando de ello Pero no tiene muy buena pinta, eh Hasta luego Le guansoteamos Le explicamos Que este es nuestro puto barrio Y que aquí no toleramos Este tipo de comportamientos Y que se vaya a chupar pimientos Venga Hasta luego Vamos a aprovechar aquí a pillar Pues yo creo que en este caso Sí que podemos pillar Bueno, doble plaquita Yo creo que quizás Me aventuro demasiado, ¿vale? A decir doble plaquita Porque tampoco es que hagamos Un daño demasiado colosal Pero bueno Eh, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Más o menos Creo que con la B doble Uy Uy, pues sinceramente Pensé que con la B doble Lo podríamos hacer directamente Pero todavía escasea el daño, eh O sea, todavía necesitamos más daño O sea que Pero bueno Buenas tardes, Rammus, amigo Espero que usted pueda hallar Eh, no sé Amistad en su corazón ¿Sabes? O sea, madre de Dios La gente está como re loca, ¿no? O sea, la gente está aquí Muy agresiva Vienen aquí a darte manduca Y es como Che, che, che Para emoción O sea Yo vengo aquí de panas O sea, por favor Ya basta, ¿no? O sea, ya Relajemos el culo Me voy a hacer ahora mismo Unas botitas, amigos míos Porque, por supuesto Ya hemos alcanzado Nuestro Power Spike Que es la escarcha eterna Con la que vamos a cecear Un huevo Y probablemente Parte del otro también Porque, claro El combo es el siguiente Utilizamos la E Llegamos Tiramos la Q Llegamos Tiramos la R Llegamos Tiramos la escarcha eterna Llegamos Tiramos la Tiramos otra vez La rotación de habilidades Entonces, claro Nosotros ya pues vamos full a tope O sea, nosotros ya vamos a topísimo De hecho, fijaos el poder de puseo Que tenemos ahora mismo Porque es que ya Pues podemos pusear la oleada Con total tranquilidad O sea, ya no tenemos que hacer Aquí unas prácticas De la hostia Ni nada por el estilo O sea, que está bastante bien ¿Podemos echar un cable? No, no tiene pinta Vale, pues nada Voy a quedarme todavía Aquí en el medio Voy a intentar pillar Pues un poquito de plaquitas Que las tenemos bastante Pues accesibles O sea que Metemos por aquí Pues un poquito de poronga Dura en la torre, ¿vale? Vamos a intentar tirar ahí La E a los minions Perfecto Para poder pues hacer Un poquito de daño ¿Vale? A lo que es la oleada Ahí estaría Perfecto Seguimos utilizando aquí Pues nuestras mierdas Ahí estaría Fenomenal, fantástico Impresionante Ok Creo que podríamos Bueno, más que ir a la top lane Es que la top lane Es quizás Un objetivo demasiado tanque ¿No? Yo creo que lo que más renta Pues sería Hacer una rotación para bot Algo por el estilo Aunque podemos hacerle Pues cierto lean Al señor Al señor Marfajar Intentar cagarle en el pecho Pero bueno Iremos viendo Iremos viendo más o menos Cómo lo podemos hacer Considero que sí que tenemos Bastante capacidad De poder hacer Pues buena manduca Uy, ojete Se ha quedado a un pedo marinero De igual manera Fijaos que nuestra E Tiene un cooldown Pero vamos Bajo no Lo siguiente Bajísimo O sea que está bastante Bastante fresco Podemos ir a por el señor Marfajar O a lo mejor No O sea, sí Pero no Venga Le da papayita dura Ahí está Perfecto Buenas tardes Compañero Hasta luego Ya estaría Perfecto De ahí No se escapa ¿Veis a lo que yo me refería? Que literalmente Si bien el jungler Son free kills O sea, no puede hacer Absolutamente nada Es literalmente imposible O sea, el malfajar Come papaya Come buen mandingo Es lo que hay Es lo que toca Me gustaría quedarme Otra plaquita adicional Pero bueno Yo creo que quizás Sería un poquito loco La verdad Que de hecho Tiene toda la pinta De que va a ser así Tal cual O sea que Pero bueno Me gustaría irme a tomar por culo Vale, Rambus Amigo Respetenme un poco el culo Si puede ser Vale Se relaja Sí Sí Venga, perfecto Ok, tiene pinta de que Rambus Se va a relajar Por lo menos un poco Por lo menos durante Un breve instante Está bien Rambus, amigo Sí Vale, perfecto Nos vamos a tomar por culo Por supuesto Nos vamos a hacer ahora mismo Las botas jonias Para poder Sobre todo meter Buenos porongazos duros En el pecho ajeno Que nos vienen muy bien Vale, botas jonias Para poder spamear Todavía más nuestras habilidades Y es que claro Es que fijaos Con estos O sea, con estos cooldowns Tan, tan bajos Es que vamos a tope Que por cierto Amigo mío Si te lo estás pasando bien Estás disfrutando Y sobre todo No quieres que te toquen Leonas AP En tus partidas Te recomiendo suscribirte Que es completamente gratis Y hasta te puede llegar A crecer la tula Entonces Pero bueno Ya aquí cada uno Pues que tome sus propias decisiones Pero bueno Ahí estamos Creo que ahora mismo Si vamos a por el señor Ah Claro Ya decía yo O sea que había un pink ward O sea que había un pinky ward Claro Ya decía yo Digo Me parece muy extraño Claro Aquí estaba la manduca Gente Ahí estaba la manduca Pero bueno Malfahar que está Aprovechando ahora mismo Rotar Vamos a intentar Rotar nosotros también Con él Ah vale no Que Malfahar Aborta totalmente La misión Malfahar dice no Ok No pasa nada Bueno pues Cero problems Para mi tampoco Me pasa nada No tengo mayores problemas Le pegamos aquí Chorinar dos gordos Perfecto Limpiamos a los bichitos Y cuidado Porque ahora mismo Pega la de Dios es Cristo O sea que Con mucha mucha precaución Deberíamos intentar actuar Bien para la botlane A ver si podemos frenar A estos hijos de Freljord A ver si les podemos pegar Pues fuertes mandingazos En el culo Que yo asumiré que si Vale O sea Yo asumiré que Que tenemos la capacidad de Así que pues nada Le vamos a pegar aquí Fuerte por hongadura Eh ok Venga Karma amiga Eh si si Buenas tardes Que si que si Te vas a mover de aquí Mañana Cuando yo te lo diga Mañana te mueves Vale Venga hasta luego Ok Fresquito amigos Fresquito a tope Aprovechamos aquí Eh una doble kill Bastante frescos Muy bien Eh me gustaría poder Pillar esa torre Aunque lo veo Bastante complicado Pero bueno Si se puede intentar Pues oye Vamos a tope Que creo que con el Jarvan Tal vez No Quizás si que podamos Hacer algo al respecto Eh O sea creo que quizás Con el Jarvancito Si que podamos hacer cositas Eh o sea que Eso me mola Vale Ok Y esta torre la pillamos El pobrecito en top Bueno la pobrecita Perdón De buen Eh se acaba de comer Una pedazo de De bueno De caca Bastante grande Voy a dejar aquí Un guardecito Porque lo que quiero hacer Es vaquear Y si veo que vienen Por aquí O lo que sea Pues oye A lo mejor cancelo el vaqueo No se Iremos viendo Nos vamos para base Nos vamos a hacer en primera Eh Lo que viene siendo La perdición de liche Que nos va a venir Extremadamente bien Vale Nos va a venir Tened en cuenta que la Q Es un otro ataque potenciado Entonces con el liche Pues es más daño Que vamos a estar haciendo Y luego pues vamos a ir viendo ¿No? Más o menos que tipo de De build nos vamos a ir haciendo Si vamos a optar por Ser un poquito más tanques O como más o menos Pues vamos a Eh Pues eh Ver esto ¿No? Eh pero bueno Terminamos de matar a este muchacho Tiramos aquí la ulti Perfecto Le enchufamos aquí nuestra E Perfecto Le enchufamos aquí esto Perfecto Le pegamos aquí tremenda acogida Bueno Amigos ya lo habéis visto eh O sea No me invento nada La mandanga Es la mandanga Lamentablemente pues el señor Fix Ha estado pegándonos de hostias Pero aún así El pobrecillo No se ha podido mover Debido a que nuestra E Tiene un cooldown De mierda O sea Las cosas como son O sea que está bastante Bastante fresco Muy bien Muy bien movido Por parte del panadero Creo que aquí se van a comer Un pito bastante entero Pero bueno O a lo mejor no eh Madre de Dios Jesús Cristo O sea Pantheon Harban Tremenda mierda De combo Se quepiste Por favor Terrible Terrible Tío Jugar eso Debería de estar condenado No se O sea Penalizado Deberían de meterte en la cárcel O algo por el estilo O sea Yo no estoy entendiendo nada Pero bueno Supongo que así es la vida Fijaos a Wen Como le da Porongadura Uy aquí la acaba de liar Pero mega parda Hasta luego Wen amiga mía Te van a dar lo tuyo Y lo de tu prima la calva Efectivamente Te has venido muy arriba Pero bueno Win it to five early Pues si Me parece muy bien Tío Me parece muy bien Me parece muy buena Muy buena estrategia La verdad Por supuesto Nosotros ahora mismo Estamos en un punto Bastante óptimo Porque ahora mismo Pues le iniciamos al malfajar Y le cagamos en el pecho O sea que tampoco Nos tenemos que tirar De los pelos realmente Vamos a andarnos Con un poquito de precauciones Vale Lo más seguro Es que vengan aquí A darnos pues un poquito De amor en barra O sea que Cuidado Todo apunta Que se van a hacer un dragón Pero a toda poronga O sea que está muy muy fresco Disculpenme amigo mío Bueno de aquí Moverse está complicado De ahí evidentemente No iba a salir Porque era literalmente imposible Así que Pero bueno Oye la vida Es lo que es Venga Utilizamos aquí la W Está ya Perfecto Y terminamos de tirar Esta torrecilla Perfecto Voy a intentar moverme Por este lugar A ver si podemos Aplicar pues un poquito De CC Por estos Por estos lares Que tiene toda la pinta De hecho Ok perfecto Muy bien Seguimos aplicando CC de manera Ilimitada Porque claro Tenemos tal cantidad De velocidad De habilidades Que es que esto Es un cachondeito Pero morenito O sea Esto es un cachondeo Como ningún otro Vamos a seguir Persiguiendo a la señorita Karma Eh Karma Lo que estamos buscando Lo que estamos buscando O sea No es matarla Ya de por si Sino pues que Únicamente Con el hecho De que De que se muera Pues ya es Vamos Más que Más que suficiente O sea que Amiga Hasta luego No pasa nada Que no llego yo Bueno pues te enchufo Un prender Y ya estaría You sucker Karma Dúchate Le vamos a decir Que se duche Que huele peste No podemos hacer Ahora mismo La perdición De el liche Vale Que nos va a incrementar El daño Pues en una bestialidad Y ahora Pues en verdad Nos podemos hacer Un relay Eh gente Nos vamos a hacer Un relay Un relay Porque claro Con esto Vamos a ralentizar Con todo Dios Que puto asco En verdad Esto Es terrible O sea Esto en verdad Es terrible La E Cada 3 segundos y medio La Q Cada 3 segundos Prácticamente Y es un segundo De cooldown La R Cada 37 segundos Estamos locos O sea Nosotros ahora mismo Vivimos en Matrix Ya te lo digo O sea Nosotros ahora mismo Vivimos en Matrix O sea Que barbaridad Que barbaridad Que sin sentido Pero bueno Podemos echar un cablecillo A la señorita Esta yo creo que se va a morir Le va a meter la peste Ahí está Efectivamente Le metió Le vamos Le dio con todo O sea Que bastante complicado Pero bueno Eh Podemos intentar No 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 Intentar hay cosas No sería lo más sensato La verdad Eh Por favor Carmita Déjeme paz La ulti Luego quiero ver Cada medio Medio minuto Eh Cada medio minuto Gente Es que Me parece una barbaridad O sea Que una habilidad De esta índole Tenga medio minuto De cooldown Hostia No sé a vosotros Que os parecerá Pero a mí Vamos O sea Maravilloso A mí me parece perfecto Eh O sea Es decir O sea Yo por mí cojonudo De hecho Menos incluso O sea Yo menos Menos Todavía menos O sea Yo por mí Vamos Estaría encantadísimo De la vida La ulti Por supuesto En el momento En el que veamos A alguien desposicionado Le calzamos una ulti Y de ahí No se mueve En la puta vida O sea Yo ya También os lo digo O sea Nosotros vamos a tope Y lo bueno es que Favorecemos mucho Eh El poder Hacer unas iniciaciones Súper locas ¿Vale? Sobre el pechito ajeno Porque eh Viene muy fresco ¿Vale? O sea Lo podemos hacer Súper súper bien Debido a que Eh Pues tenemos Unos cooldowns Muy bajos Con el tema de la E La Q y tal Y además con las carchas eternas O sea que Básicamente vivimos en una Rotación constante de CC ¿Vale? O sea Tiramos la E Hacemos un poquito de tiempo Tiramos la Q Hacemos un poquito de tiempo Que se termine el CC Tiramos la carcha eterna Cuando se vaya a terminar el CC Volvemos a tirar otra habilidad O sea Vamos ahí Como si no hubiese un mañana O sea que Eh Pero bueno Eh Discúlpeme Eh Turbomacia Compañero Todo bien en casa Venga Enchufamos aquí la ulti Enchufamos otro CC Enchufamos la E O sea Estáis viendo ¿No? Estáis viendo Amigos Esto La vida es la vida Pero bueno Le acabamos de forzar Absolutamente todo El señor Ziggs Que va a morir Inevitablemente La vida es así Hasta luego Perfecto Bastante bastante fresco Eh Fijaos como le hemos forzado El flasecito Al pobrecillo Eh Pero es que no es para menos O sea Amigos Si no Que iba a hacer O sea Es lo que hay Pero bueno Uy Esto me huele muy Pero que muy muy mal O a lo mejor huele bien No lo sé Hombre Tiene buena pinta ¿No? O sea Tiene buena pinta A ver Amigo Buenas tardes Eh Pero ¿Y esto que es? Buenas tardes Hasta luego Menos mal eh Menos mal O sea Yo esto No sé Me he sentido un poquito Spiderman eh La verdad O sea Me he sentido un poquito Spiderman O quizás Superman No sé No sé que me he sentido Pero bueno Eh Podemos enchufar aquí una R Uy Ralentizamos Uy No hemos podido pillarle Que rabia Pero bueno Eh Yo me quiero ir ¿Vale? Buenas tardes Podemos pillar este inhibidor Ojito con la ulti del Del fix Yo me pido a tomar por culo Efectivamente Porque ahí venía amigos Porque ahí venía Vamos Eso No había más ciego Que el que no quiere ver eh O sea Ya os lo digo No había más ciego Que el que no quiere ver Vámonos de aquí amigos míos Porque Vamos a morir todos Entonces no sería lo suyo Nos vamos a tomar por culo Vas a vender El anillo de Doran En pro de pillar el tomo amplificador Que si bien es cierto No renta demasiado Porque las estadísticas que cambias Pues Hombre Sabes O sea El anillo Perdón Te da 15 de AP 70 de vida Tal Pascual Y Pues esto es solamente 20 de AP O sea que Pero digo Mira me da igual O sea me la suda que flipas O sea que Nosotros a tope chicos Medio Completamente eliminado Ahora vamos a poder pues Pusear de una manera Mucho más efectiva Me gustaría ir a por la Carmita Que yo creo que Le podemos dar pues Ese vero pingazo de culo Que de hecho Tiene toda la pinta Efectivamente One shot Y hasta luego Buenas tardes Yo me quiero ir a tomar por el culo No sé si ustedes pues Me pueden llegar a Sí Por favor Yo solo me quiero ir Vale O sea yo me quiero ir Sí Buenas tardes Yo solo me quiero ir Pero bueno Moriré Será hasta el fin del hombre araña Joder y aún así resistimos Es que la W de Leona Pasa una cosa gente Y es que Como la tenemos cada 5 segundos La W de Leona Te da muchísimo O sea mira Alza el escudo Y reduce el daño recibido en 24 Y obtiene 35 de armadura Y resistencia mágica Que esto escala en función de La armadura y tal Y resistencia mágica Que te pilles tú Vale O sea A más ítems de tanque Pues más tanque vas a hacer con la W Pero claro Es que esto pega Lo que es el horror Vale O sea que Esta es una barbaridad Y si golpea al menos a un enemigo Conserva la armadura Y resistencia mágica adicionales Otros 3 segundos Entonces es que Fijaos Nos ponemos aquí Con reducimos O sea De verdad Atentos Reducimos El daño físico 57% Y el daño Mágico Pues lo reducimos En un 47% Es una barbaridad Las cosas como son Pero bueno Necesito aquí un poquito de apoyo Porque yo literalmente El turbo me hacía Me desgracia el ano O sea que Pero bueno Veremos a ver si somos Ok Vale Esta persona decide pirarse Muy bien Muchas gracias También te digo O sea Muchas gracias Si no yo creo que Me habría comido Una pedazo de papaya Bastante importante Pero bueno Fijaos el poder de pulseo Que tenemos ahora mismo Con Leona Tenemos un cooldown Muy bajo O sea que Bastante fresco Me he presionado Sobre todo mucho El tema de la E O sea aquí Cuando hemos llegado Hasta Uganda En bicicleta O sea me ha parecido Me ha parecido increíble La verdad O sea que coño Ha sido esto Pero bueno Sobre todo Es una build Muy divertida De jugar O sea sobre todo eso Cuanto menos Diversión tienes Por un tubo Damos hasta 300 pavos De sat down O sea Imaginad O sea imaginad Como está yendo la vida Pero bueno Panadero Le pega ahí Una tremenda Ensartada en el culo Voy a intentar ir para allá A ver si podemos pues Aportar un poquito De todo esto Yo creo que el señor Ekarin puede matar Aquí a bastantes personas O sea que está muy bien Ah turbomacia Pedazo de Pedacio de puto A ver amigo Discúlpeme De acá usted no se mueve Yo ya lo siento De verdad Yo ya lo siento Pero Bastante complicado Bastante complicado Bueno y acabamos de ganar la partida Gracias a Pues un tremendo bukake Que se acaba de realizar En esta localización Karma Tiene pinta de que Pues no va a salir Ni siquiera de base Tampoco la juzgo O sea quiero decir Ahí va Pues al final Si que salió de base Hola Buenas tardes Le pegamos esto Hasta luego Y muy buenas tardes Yo me quiero escapar Adiós Bueno pues terminamos Acabando con la vida De la señorita Karma Muy bien Yo me quiero volver a ir No se si a lo mejor El señor Malzahar Quiera papayita dura Cuidado Que este señor Quiere darnos Manduka No pasa nada Yo acabo la partida Buenas tardes Felices paspas Y nada Amigos y amigas Si os ha gustado el contenido Pensáis que de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios Pues que os ha parecido El videodito Bueno El videodito de hoy Perdón Nos vemos en el video de mañana Besito Adiós Adiós Adiós